Tú me dejaste caer Ella me levantaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, me sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice Pa' si te quiero Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú que se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar mis mozillos Fuera mi vida, ma Te quise maquiar las estrellas Pantolera Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso ma Por el piso ma Me levantó la mano de ella Tu me dejaste escaer Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero, vénate Y tú fallaste Pero, vénate Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te vuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te ponga y a la puta Para hacer que será uno de su linda Que si es maliciosa Yo que la parque como una diosa Me engaño y ahora me llamo como locas Ay, precea Dale, precea Si ya no estamos juntos Otra mujer me garcía Mami, precea Dale, precea Que pocos son los hitos De mucha india en la aldea Sabes, precea Dale, precea No dejes pa' mañana No dejes que te lo llevan Man, precea Dale, precea Ahora estás celosa Porque otra me desea ¿Dónde está la gata que lo haga aquí? Tira pa'lante ¿Dónde está el ponillo y ya usted es variante? Vamos para la disco para hacer el escante Ahora, dale pa'lars Que piénatan mirando Vamos a pilar la llama A ver si ganamos Ahora, nchesne de la prinia Que lo haga aquí Tira pa'lante Tira mi pride o ni ya usted es variante Vamos para la disco para hacer el escante Ahora, dale, pa'lars La granja Que me están mirando Vamos a pilar la llama A ver si ganamos ¡Oh, oh, oh! La vida no tiene ni sentido Si te vas Me vengo La combina con las miedas haciéndose Tu piel rezando con mis pelis o mojándose Y en la calle a mi máquina devorándome Acabándote, no mojándote La combina con las miedas haciéndose Tu piel rezando con mis pelis o mojándose Y en la calle a mi máquina devorándose Acabándote, no mojándote Baiga Morena, baiga Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baiga Morena, baiga Morena La de Podina, vamos a fuego, pal Baiga Morena, baiga Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baiga Morena, baiga Morena Dale Moreno que no tengo fuego Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá, nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá 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 Acércate a mí Un poquito Te quiero sentir Dame un tantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar peladito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho el bam, bam, bam La toco el bam, bam, bam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho el bam, bam, bam La toco el bam, bam, bam Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Suelta Y ahora dale Sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale Sin miedo Y ahora dale Sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale Sin miedo ¿Por qué nuestro amor? No dejaste tirado en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella ¿Por qué no te voy a besar? Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo anote en tu mirada Tú ya no buscas más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubrió tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubrió tus heridas Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No dejaste tirado en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Que tú traigo te voy a besar Tengo una mirada Peso con los pulos Eso es lo que puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas No me importa el día ni la hora Tienes ganas, no se ponen Yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues a ti te sigo Donde quieras déjame Así es que tú dame tus besos No pienses pésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Toca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa el cabeza Sé que a ti te gusta En tus cabios ofreces Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La puta y me preocupa Toca, toca, toca Cuando tú me besas Dañame cabeza Yo me medito en tus labios Te pisa Uh, ayer te pensé Más de una vez No logro sacarte De mi mente De mi mente Tú, me viste tan fina Y elegante Muy diferente Y lo sabes Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir Sin mi color Tú piensas Que no te duermes Sin pensar en mí Que quieres que te dejo Mi amor Tú, me viste tan loco Hola Ya quiero saber Tu nombre y quizás Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Dejaste en mi cama Hasta tu rompa interior Y hoy te estoy buscando Pa' pasarla cabrón No sé lo que tienes Adorada short Modelá su story Ayer en la noche Ayer en la noche empezamos Y el arco encendía Y tú prendía Anoche le hicimos Un carro Y ni me conocía Que reconocía Ayer en la noche empezamos Y el arco prendía Y tú encendía Anoche le hicimos Un carro Y ni me conocía Que reconocía Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco Bailando el dembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco Fuma, fuma, fuma La discoteca que es la luna Un arrebato cabrón Con ese booty Bailando majo Una broma Peber con más Que sabe eso Y no hay volumen Ya estoy pensando en tu peso Voy tanto al pack Y te quiero en el regreso De tu canción Y tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente Siente un barrebo Que ya estás prenda Yo te lo creo Tú bajas tú Y yo te va Cuando suena el dembo Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, 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 wow Con la noche en el día Baila el calo Todo día Y cuando suena el dembo Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, wow, wow Métese el día Baila el calo Otro día Siempre que sale Nunca se guarda No tiene panty Bajo la falda Es una friki Nada la calva Me le pego Y se lo arraso Con la espalda Y se le ve Se le ve Y no tiene panty Se le ve Y se le ve Se le ve Que no tiene panty Se le ve Bienvenida a salvar Mucho malo Yo me le pego Mucha más Aún te pienso Tate y te quitaste Te quitaste Me la voy a salvarte Bienvenida a salvar Mucho malo Yo me le pego Mucha más Aún te pienso Tate y te quitaste Tate y me la voy a salvarte Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal Llega y lo que quiere Es pecar Tiene esta puerta Pa' ver la carta Yo no la paro Y a veces mira raro Si hace la que no me conoce Me da en mi cama Se rompió un piso Como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Porque ella siga Si hace la que no me conoce Era en mi cama Se rompió un piso Como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Porque ella siga Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje Con Rosavita por Tiene el curiaquilla Le pido usarlo pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Un par de psycho Esto que a No breguen la calle Pero está baquea' La baby está muy dura Pa' mí que está baquea' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Era en mi cama Se lo metí en cuatro Y en ruedita la pose Madre como entera Nadie te entera Compartida mía Toda soltera Siempre a la vela Porque ella siga Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me amo con la ansiedad Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Que no podré vivir Con la culpa De que al menos Una vez más Te volví a probar Porque no pierdes Sobre la caramelo Nos dejamos llevar Mi bandolera Yo estoy tu bandolero Te volví a probar Porque no pierdes Sobre la caramelo Nos dejamos llevar Mi bandolera Yo estoy tu bandolero Ya Sé que tienes ganas De montarte encima Y me voy a decir mi nombre Yeah Me encanta cuando me hablas Con tu tonito de mala Y dime dónde Yeah Tienes que de nuevo Te lo hará Pero nena No digas nada Yo sé que tú Tienes lo mismo Que yo Porque yo sé Que cuando estás En la camita Tú solita Te enodas Yo sé Que tú Sientes lo mismo Mi amor Porque siempre Que no respondas Tu mensaje Te hace La que te enodas Y que tú Quieres rápido Lento Suave Violento Quieres que le des Pero que no se entere Nadie De tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar De noche Y en la cama Le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro Y era mía Cuando se venía Tengo un poco inquieta Sé que tú eres Bulma Y tienes tu vegeta Pero por ti Yo me convierto en alguien De este planeta Mami es obvio Que este no fue El primer episodio Te olvidaste que tienes novio Baby Tranquil Tranquil Yo y tu novio Acá no van a venir Se acostó a dormir Tranquil 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 Que yo aprendí bien A compartir Y por eso Que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa Te la late amor Estaba viendo que te tienes que ir Mi enteraje No me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué Te pusiste pa' mí Y a qué jugo dice No te está haciendo feliz Y yo tu novio Dale pa' Que yo soy tu pa' qué Tu pa' qué Tranquil Te hacíaies no te need el caso Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue Yo ya estaba llegando Y me no fallo Ya que quieres cambiarlo Tranquil Hey, tu novia acá no va a venir Se ha quedado dormida por mi bronquedad Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no sé si lo sacan Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme si eres perdición Tú querías el libro y tú eras la opción, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Tienes un mojo culo desde entonces, yeah Chico más rico desde entonces Si estás herida puedes tomar nueve once Tú te fuiste desde entonces Tienes un mojo culo desde entonces, yeah Chico más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Decía que por mí se moría, pero veo que respiras Otra mentira, otra mentira Pasa usted que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, a buscar Es que la bella queda contigo Pero nadie me la consigo Ve tu grita en amor pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tantas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana para el acento Por una aventura Cuando te desnudo Donde sea que voy ella está Dudo que nos puedan separar Nosotros somos como un imán Le di la luz y me fugió lealtad Estamos pegados por las fuerzas de los polvos Como los caballos en todas mis prendas polvos Como tu nombre cuando los canto en un gorro Estamos conectados por la ley de atracción Me llamo y yo te caigo Tú sabes cómo soy Y aunque siempre estoy en mi nota Y a ti que nada importa Porque no lo arreglamos en la habitación Si acabas tu tiempo, no te quiero ver más Y tú y yo nunca vamos a ser iguales Con mi compra de botella para festejar Y ahora tengo otro que cura mis males Y me saco para que hay que interactuar Estamos sonando, somos los actuales Y voy por tra, tra, tra Esa carta sabe que no son los reales La vi bailando en la esquina Y se me dio por preguntarle Hoy te vas conmigo Y ella me dijo más tarde Vi que ya tenía novio Y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos La baby no quiere hablarle Como si nada La miré y se pegó Y entramos a la disco Y la dejamos encendida Como si nada Me miró y me pedió Me pidió el teléfono Y damos el otro día Mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque me voy a liberar la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton Se pone fresca y hasta abajo A los ondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve He-eh-eh,-ible E-eh-eh, he-eh-eh-e-eh-, he-eh-e-eh-e-eh-eh-e-eh-e-eh-e-eh-х-e-eh-e-eh-e-eh Marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta Porque, porque esta noche si se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé Porque si las botellas aquí no faltan, baby Yo me cansé de buscarte, baby Y no podía encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Todo se acabó, pasa tu vida de mentiras Yo no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' niña, no tengo tiempo Y si que todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentiras Yo no puedo verme en la cama Desea que dejas cuando entres y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos cerros Así le llamo la diario y de paso a casar a mi bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella paro con la pena Somiquita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se traiga Si no se acuerda no pasó, pero esta vez ya me va a toser Pulso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este rimio pa' que el toro y te bote solo Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del post, ya la toca peca Así que no me conoces Y me la animo a mil poses a verla bailar Pero eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Pero estás conmigo y a la mina ven a estar amarrada Bolsita de Dios cuando sale Y un blimpineo que hace que pita el detector de metales El terror de las cales Un long y botellas llevan todos los males Y cayó la noche La nena me dijo que no está, se fue la puso a fumar Y lo prefiero a ella aunque tiren un par Quieres repetir la noche de lo que habla el original Fíjense flow, 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 flow Más iré a jugar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y yo no Pero tú sabes que solo vives que lo nuestro día llevo uno por dos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces Hasta que yo ya quiero que regrese A mi habitación Dale prenda y pasemos a la acción Tuyo hay una botella de rock ¡Suscríbete al canal! 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 Y se la saco yo, yo, hace calor En la playa te ha apretado el putillón Ese culo mami es una numión Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo, hace calor Hace calor Hace calor Le gusta el trap, por el toto Quiere racata hasta que salga el sol Su amiga la dejó, y perriendo zig yo Se puso en posición en la pista Porque ella lo parte toto, toto Lo parte toto, toto Lo parte toto Lo parte toto, lo parte toto Lo parte de los carros, lo prende El fili lo abre, el semón y asciende Botalleo, blu, me rola, tu sí pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tuza Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento del carro Bien flexible, de una a la patada Y me pide que Un latigazo, sin abrazo Solo cantazo Que le metan el asiento del carro Bien flexible, de una a la patada ¡Ay! Quiere que mi pequeño empiece a bailar Que me suelte, que yo te dé una rastra Eres latigazo, latigazo, yo te voy a dar Con letra, tra, tra, tal es que, tal es trago Seguir que le mete al reggaeton pinzado Seguimos el vacilón Y que nos funde el pánico Aquí ninguno no nos puede pronunciar No se quise a ti Que ponemos la vuelta Ahora, que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Y ahora, que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora, que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Y ahora, que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Tírame, 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 tírame Hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay que culazo Ay que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el short Tremena fritanga Por si tiene hambre Y quiere mi amor Yo soy caria Me pongo fina, échale agua Hablo de la planta Hablo de la nalga Que que no levanta la mano Es el mas cornudo del barrio Chica chico Bala chico Bailando es pura candela Menea, menea Menea, menea Menea, menea Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La Julieta baila sexy con la mano en la cabeza La Julieta azul Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que causan ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Sientan la presión La Julieta baila sexy con la cabeza La Julieta baila sexy con la cabeza La Julieta baila sexy con la cabeza